¡Hola, bebés! Hoy traigo un nuevo sombrero al canal. ¿Os gusta, verdad? ¿Sabéis de quién es, no? Plantearos bien la respuesta, porque como no me guste, vamos a tener un problema tú y yo. ¡Es broma! Es broma, no vamos a tener ningún problema, pero seguro que alguno sabe de quién es o alguno estaréis ahí, ahí, que sí lo sabéis, pero no habéis caído. El sombrero este es el del L.O. Traz a ayudar, L.O. Vamos a continuar con Leders of Fear. En la parte 7, yo sinceramente, lo que veo aquí, así, así a voz de pronto, yo veo. Yo creo más bien que va a ser la mujer, ¿no? La mujer del hombre, pero, pues la verdad, no sé cómo la va a pintar, pero más o menos yo creo que es la mujer. Pero de verdad lo que yo veo aquí, mira, lo primero que veo es como un pájaro ahí, ¿sabes? Esto es el ojo, esto es el ojo, el pico, un ala, un ala y tal, ¿no? Es más o menos lo que veo, así. Ahí veo como un pájaro, si lo miro así todo de conjunto, es como que tiene un ojo ahí, ¿no? Se ve ahí el ojo, como que es una cara muy fea, ¿no? Y un pendiente en plan pescado. Sí, un pendiente pescado. Y aquí veo un koala. Ahí veo un koala. Eso es un koala. O sea, es que lo mires como lo mires, es un koala. Es un koala. Así que veo un pájaro, después, si lo miro todo junto, es una cara muy grande y muy fea, con un pendiente de pescado y un koala abajo. Y más nada, no sé qué veis vosotros, pero yo veo eso. Yo veo eso. No sé si es que a lo mejor estoy enfermo. O es que lo estoy viendo porque es lo que es. Es que ni más. ¿Y qué es si fallas? Nada, si fallas no pasa nada. Le das a reiniciar la partida y ya está, tío. Bueno, otra vez. ¡Eh! ¡Wow, wow, man! ¡Wow, man! ¡Wow, man! ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno. Esto es como en el vídeo anterior, ¿no? Te ponen unas velitas. Debería ponerte esto cachondo, ¿no? En plan, uy, subir el tono, el momento, el calorcito, el termómetro. Y sobre todo que la chavala se insinúa, ¿no? Abre la puerta de forma sexy, se contonea delante tuya y sigue así adelante, ¿no? Invitándote a que tú vayas, ¿no? A procrear. Es como un baile erótico, un baile sexual. Solo que esto es todo lo contrario a cachondo, ¿no? Todo, todo, absolutamente todo lo contrario. Incluso hay velas que ya están, que no hay vela, ya. Ya no hay vela, es solo cera, cera. Triste cera. Ignórala. ¡Hombre! Ignórala. No necesito unas pintadas ahí en grandes que me diga que la ignore. Porque es que lo iba a hacer. Más bien lo voy a intentar porque el juego seguramente me va a obligar a presenciar tarde o temprano a la muchacha esta, ¿vale? ¿Pero qué pollas? Es que no quiero ir. Es que no quiero ir, joder. Es que no quiero ir. ¡Dios! Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. ¡Fuck the system! ¡Ho! 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 ¡Valor! ¡Valor! Con dos cojones yo entro por aquí. Con dos cojones doy marcha atrás, doy marcha atrás, doy marcha atrás. Ahora miro por aquí. ¡Hala! ¡Hala por culo! ¡Hala por culo! ¡Ay, Dios mío! Y ahora vamos a tener que abrir una puerta, ¿no? Después de haber visto a este tío, tía. Bien, bien, vale. Ya estamos en la época en los que los niños se ponen a pintar en las putas paredes. ¡Cabrones! ¿Sabéis quién tiene que limpiar esto? Ellos no. Joder, ellos no. Joder. 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 Esta es la única pared menos pintada. Coño, un pony. Un pony. Siempre será drunk, borracho, bebido, alcoholizado. Siempre será la última puerta. ¡Siempre! ¿Y qué pone? ¿Selfies? Egoísta. La última puerta, amigos. Bueno, la última es la que... Delirante. Oh, ya no hay puerta. Ya no hay puerta. Ya no hay puerta. Solo queda esta. Ay, Dios mío. No, no me gusta el... ¡Que te joda! No, en serio. Voy a marcha atrás. La pared es correcta. ¡Hostia, el pony! ¡Hostia, el pony! ¡No, pony! ¡Pony! ¡Pony! Era buena gente, joder. ¿Por qué lo matas? Niña malvada. Hay que seguir dándose la vuelta, ¿eh? Oh, oh, man. Oh, man. Lo, dame fuerzas, lo. Dame fuerzas y valor. Y tu poder de la frutita también molaría, ¿eh? Pues, bueno, yo creo que el juego ya está llegando a ese punto en el que acojone que te cagas. Y lo que falta. Sabes que tenemos que ir, ¿verdad? Sabes que no me puedo quedar aquí toda la vida y... No, hay que ir. Pero tengo miedo también, ¿sabes? Estuve me sonriendo, pero en realidad estoy más acojonado. Estoy acojonado, pero... Tío, me salía para cogerlo. Yo no sé si solo soy yo el que lo está escuchando. Dependerá de vuestro dispositivo y de cómo yo edite el vídeo, pero... No me gusta nada escuchar de fondo un boom, boom, boom. Es estresante. Hay muchas flechas apuntando al centro. Hay una puta puerta que se abrió. Hay una puerta. O sea, esta de aquí no hace ese ruido al cerrarse. Hay una puerta que se abrió. Están forzando una puerta. Se escucha el... Y lo escucho por la derecha, pero la rata fue hacia la derecha, así que no sé. Yo sé que esto todo está muy cerrado, pero siempre me gusta comprobar las cosas. Voy marcha atrás, ¿vale? Yo no me fío ya. Yo es que si no, no camino, ¿eh? Vale. ¿Esto se puede encender? Dime que sí, loco. Gracias. A ver, por aquí tiene que haber alguna carta, ¿no? Ya va siendo hora de leer algo. Aquí. Bueno. No entiendo. Bueno. Sí, podría ser que la niña, ¿no? Encontrara la foto y la pintara. Y ya está. Joder, ¿ya te podrías meter las ceras por otro sitio? Madre mía, pinta todo, pinta todo, pinta todo. Usa el folio, un folio, dos folios. Pinta en los folios, pinta en los libros de pintar. Y esas cosas. Niño ser el matrimonio. Guía matrimonial. Espera lo inesperado. La magia paternal del día a día. El nuevo libro de Molly Peirce que debe ser leído por aquellos padres que esperan a su primer hijo y que quieren crear un ambiente alegre y saludable para el bebé. Pídalo ya y recibirá un set gratuito de cintas motivadoras. La fuerza necesaria. Volumen 1 y 2. A mí me ha motivado, ¿eh? Quiero tener hijos. ¡Hay algo detrás! ¡Hay algo detrás! ¡Hay una puta pared detrás! ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chirrido! ¿Es squeak? Vale, ¿chirrido es squeak? Ya no se me olvida. O sea, esto Venus usa Squeak Como se pronuncie Pero vale, squeak, chirrido Vale, vale, así, squeak ¿Por qué tiene un lazo? Oh, se cayó la Hey, ¿qué pasa, chavales? Vale, en esta habitación parece que no hay nada Pero seguro que sí hay algo En plan susto, digo Estoy escuchando un ruido detrás mía No me quiero dar la vuelta No, Dios, no, no, no Por Dios, no hagas eso No te pongas ahí ¿Qué coño, tío? Así mola más, ¿eh? Está todo currado Me gusta Sí, está chulo Pero... La luz La madre que te parió ¿Esto es real? Vale, vale, vale Dios Aquí hay algo, ¿no? Te juro, por Dios Que no lo veo Prácticamente No lo veo En serio, tú Mira, mira, mira Como tengo los ojos Como Willyre Pero yo los tengo así Porque quiero O sea, los estoy forzando Porque no veo No veo La cosa esta Esto está abierto ya, ¿no? Me cago en la leche Anda Encima Se pone la cosa más Más chunga Ay, los espejos Coño Venga ya tú Que esto no se abre Joder La niña, tío Que no me pintas En el armario En el armario En el mueble En el mueble Joder Esta se cree Que los muebles Son gratis Coño Ratones piojosos Calvo Manchas sangrientas Pelo No es mío ¿Dónde están Las tijeras? A mí no me pregunte Esto está escrito Por la niña, ¿no? O sea, ¿por la letra? Tuve que sacar Las muñecas De su habitación Estaba volviéndose ridículo No puedes darle regalos Cuando te sientes culpable De aquello Que te haga sentir culpable Ella necesita un padre No una distracción Inútil Vale, pues Está escrito Por la madre, ¿no? O sea Tuve que sacar Las muñecas De su habitación Hablando De sacar Las muñecas De la habitación De la niña Por lo tanto Esa letra Es una mierda No, no No, no No he dicho Que sea una mierda La letra es muy bonita Te quiero Te quiero Te quiero No me asustes I love you I love you, ¿eh? Mira, I love you I love you Hostias, eso es un puñetero corazón No, es fruta, vale Es fruta Wow, esta puerta no se abrirá Está mi mujer llorando Primero voy a mirar por aquí, ¿no? Porque supongo que después hay que ir por allí Sí, no hay más puertas Joder, las flechas otra vez, tú Vale Oye, no hagas trampas, ¿eh? No hagas trampas Wow Se mueve la pantalla Esto es como si estuviéramos drogados Joder Y este tío ¿Por qué está mirando para allá? Debería estar mirando para adelante, ¿no? A ver Abramos cajones Porque seguro Aquí tiene que haber algo Una carta Un algo Algo extra Una ficha Eh, eh Wow, men Wow, men ¿Qué acaba de pasar? Me falta una ficha todavía, ¿eh? Es esta Ah, mierda Entonces, ahora sí que me falta una ficha Esto La tengo que encontrar, ¿eh? Y... Tengo dos teorías O... O está por aquí Y... La encuentro O tengo que venir por allí Por donde está... Mi mujer llorando Y la encuentro allí La otra teoría es que Está aquí No la encuentro Y... Acabo yendo por el otro lado Y me quedo sin el secreto este Claro, yo no me quiero quedar sin el secreto Así que tengo que estar Muy, muy seguro De que aquí No está Ah... Coño, entonces se ha abri dos veces La del panda, ¿eh? De verdad Ya decía yo Joder Dos pandas seguidos Me ha abri dos veces Me ha abri dos veces A veces me pregunto por qué incluso me preocupo Good thing we didn't bet on it What? What's so funny? What's so funny? And the woman would say nothing Evidentemente But at least I would say I want to be a bad husband I don't want to go 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 I'm obligated I'm obligated But you have seen How she has the seat This woman We have We have a door We have another door I don't know if there can go I don't know if there can go Maybe when we even close Even if there can go Because I see Because I see that All that is very dark We have to go We have to go But he doesn't understand The woman's win Did it happen? No, no, no 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 ¡Gracias!